Estamos con Raulito Vamos a ver Raulito, que has estado haciendo me dice Ay, trabajando Trabajando, sembrando las matas de guineo Allí tienes un pichón y ellas están cojollando Sí, ahí sembré Este Raulito Está con todo y se van a poner baratos los guineos No, es que todo lo has sembrado, jodido Allá tienes otra más allá, ves Y ahí tengo otra, mirá Y aquí tienes otra, y las regas en el verano No, si ya las voy a regar Sí, para que se peguen Sí Ahí está, ahí está otra Y allá arriba, sí No, hombre, si las tienes armadas, Raulito Y aquí, mirá No sé, ahí le has sembrado por todos lados Y es que te penas acompañar, ¿o qué? ¿Has hallado alguna negrita por ahí? Sí, como No hay tiempo, pues, entonces ¿Cómo no, hombre? Hay bastantes ahí que quieren echar tortillas, Raulito Sí Pues sí, porque imagínate Tú eres un hombre de bien, pues Imagínate, ya estás sembrando la chácara Ahí tienes la casita La mata de pipián Todo Alrededor de la casa, mira Todo ha sembrado, y aquí Ahí tenés Este es mango dulce, ve El mango dulce es ese La hojita es angostita Y tienes la huerta No, hombre, aquí ha sembrado otro pichón de guineo No, hombre, si es que todo lo tienes sembrado Hoy se van a poner baratos los guineos, Raulito Mira, si la muchacha que te consiga Este, si la muchacha que te consiga Le gusta hacer tamales Aquí se va a dar gusto, mira Hay hoja bastante Mira, ve, aquí hay estudio Sembrante Aquí has estado, si has cazado un cuzuco Para sembrar cosas, Raulito Puede escarbar Ahí está, ve Desde la una de la tarde Desde la una de la tarde Mira, no, hombre, si la tienes ahí bien Por todo eso, va No, hombre, la tienes armada, va Sí No, hombre, lo que veo aquí Que casi no le has puesto barules al falso Sin masito le pones barules al falso, Raulito Vení cerrarlo, vamos a ver Como puchica Si aquí hay ni los chapulines Se le entran, Raulito Cerrarlo, vamos a ver No, el solo Se hace aquí, ve Ajá Aquí Y este se pasa por aquí Vaya, el tope lo vamos a ver Ahí está Ahí déjalo Ya, ya, ya lo vi Como que lo cierran Sí, pues no, no me va a dejar salir a mí Una carreta de leña Le pusiste falso, Raulito Como está barata la leña Y tienes leña bastante ahí Y mira, Raulito Casi no le has puesto alambre a esta puerta Aquí para cerrarla Y allí casi no, tampoco Cerrarla, vamos a ver No te vayas a quedar afuera No, porque tenemos aquí Del temblor que hubo Ajá Del temblor que hubo Y no hubo quien Ni arreglara Pues ni llegara Puse este poste Puse este poste, va Y el otro Y los otros dos Ajá Y eso para amarrar la puerta Ponerle condado Aquí Ajá Y aquí De allí le pones Candado Ajá Ah, pues sí Aquí está Aquí está El machote de alambre Ahí casi nada Le has puesto, Raulito No te faltará Otro poquito más De alambre Vamos a dejar adentro aquí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, hombre Si es aquí Ahí amanece Alguien queriéndolo soltar No sé O el rey lado Sí Aquí es donde vive Raulito Aquí tiene la maca automática Aquí se me hace Aquí es marrada No, no la he lavado No la he lavado Pero ahí está Cerquita la quebrada Y aquí tiene el radio Y le he puesto antena también Porque dije que aquí Le caen poquito Las emisoras Ahí que tiene dos radios La disco móvil Y ahí tiene una antenita Que le he puesto ahí Parabólica Veo que hasta un imán Le has puesto aquí Para que agarre, Raulito Sí Agarra más con el imán Sí No, hombre Más fuerte Uy, chicas Y es que sos técnico Tú, va Sos técnico, Raulito Ya vi Sí No sé Aquí solo la novia Es que te hace falta Y si te da pereza Ir a bañar afuera Aquí tenés agua No, es mañana Voy a lavar la maca Mañana vas a lavar la maca Y echarle perfume Para que la muchacha Que dentro Pues sí Le guste, pues No, la voy a lavar La vas a lavar, va Todo voy a lavar Todo voy a lavar Sí Está bueno, viejo Sí Sí Ahí la tienes armada, Raulito Sí Bueno, la voy a lavar